Alien Isolation Alien Isolation es el juego que regresará a las raíces del survival horror, del sci-fi y de Alien, así que ya puedes apartar Alien Isolation en GamePlanet. Hola, soy Al Hope, soy el líder de Alien Isolation. Alien Isolation es un juego muy nuevo que por primera vez te permite experimentar lo que es como encontrar con el Alien original de Ridley Scott, por el GamePlanet. ¡Gracias!